Bien, la nota de hoy es en cerca de en qué lado se recarga una persona más, en su lado masculino o en su lado femenino. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos de las dos energías. Las energías masculinas están más destinadas al hacer. Las energías femeninas están más encaminadas hacia el ser. Entonces hay una especie de antagonismo que no tendría por qué ser así, más bien son complementarias. Por ejemplo, si ponemos en una listita, entonces lo femenino sería crear, lo masculino sería ejecutar, lo femenino unir, lo masculino dividir, lo femenino sentir, lo masculino pensar, lo femenino imaginar, lo masculino concretar, lo femenino nutrir, lo masculino proveer, en fin, comunicar, callar, lo colectivo, lo individual, lo terrenal y lo espiritual. Bueno, el chiste es que tenemos que manejar las dos formas de energía dentro de nosotros mismos. Ahora la sociedad, nuestros padres y todo el grupo en el que nos vivimos nos va limitando. El punto es para lograr el equilibrio, porque si no logramos un equilibrio, las personas nos vamos a sentir un poco a desagusto y si esto va creciendo, pues cada vez nos vamos a sentir menos cómodos con la manera en que nosotros actuamos y somos. Entonces, por ejemplo, el chiste no es estar a la mitad. El chiste es el equilibrio, es irse a un lado cuando haga falta y poder ser lo suficientemente flexible para regresar al otro lado cuando también haga falta. No tenemos que estar a la mitad de ningún lado, pero es muy importante darse cuenta de que si hay cosas que no podemos hacer o sentimientos que no podemos expresar o formas de actuar que tampoco las podemos llevar a cabo, bueno, en el mundo de afuera no, pero siempre en el mundo de adentro, en el mundo de nuestra imaginación, sí lo podemos hacer. Y si no dibujando, cociendo, cocinando, de alguna manera tenemos que dar la expresión al lado que no estamos practicando. Espero generar la nota y que encuentren algo de utilidad para ustedes. Muchas gracias.